Buenas tardes. Gracias, presidente, señoras y señores asambleístas. Nos apostamos en unos minutos más a debatir en la primera instancia un proyecto de ley que involucra la prevención y al mismo tiempo el combate a la violencia sexual digital. Tal vez uno de los grandes flagelos que este momento está inundando detenciones, de riesgos y al mismo tiempo de delitos a la humanidad y, por supuesto, también a nuestro país. Presidente, pero antes de hacer cualquier presentación técnica o jurídica de este proyecto de ley, creo que es fundamental escuchar a una de las principales portavoces, yo diría, a una mujer que no con su valentía, sino en realidad con su decisión y con su firmeza decidió levantar su voz al Ecuador, al mundo y decir basta de violencia sexual, de violencia sexual digital contra las mujeres, contra los niños, niñas, adolescentes, contra los seres humanos. Quiero a nombre, señor presidente, de la Asamblea Nacional, saludar a Isabela Núquez, mujer guayaquileña, que con su testimonio nos dará cuenta, no sólo de por qué la importancia y la pertinencia del debate de este proyecto de ley, sino sobre todo el por qué nuestra sociedad debe romper los tabúes, debe romper los esquemas que todavía están presentes en una sociedad machista, donde, como lo he señalado, durante múltiples ocasiones, sobre todo nosotros, los hombres, debemos dejar de ser menos machos. Eso es lo fundamental, señor presidente, construir una sociedad igualitaria y creo que para eso, no sólo ante la ley, sino en la práctica, en la realidad, entre hombres y mujeres. Y eso creo que es fundamental a partir de este testimonio que escucharemos de Isabela Núquez. Bienvenida, Isabela, gracias por compartir con el mundo una realidad que estaba oculta y que estuvo a punto incluso de quedar en la impunidad.